Lo de la pólvora no pasó a mayores Ana del Castillo vivió un pequeño percance en la tarima del fin de semana pasado Cuando en medio de su presentación colocó el audio de la famosa serie de Netflix El Juego del Calamar Un chorro de chispa utilizado en el concierto para embellecer el espectáculo Le cayó muy cerca la cara Lo que provocó la preocupación de sus seguidores Ana duró al menos dos días después de aquel episodio Sin mostrar a sus seguidores lo que había pasado en pleno show Sin embargo, la joven cantante Vallenata decidió hablar de lo sucedido Y manifestó que gracias a Dios no pasó a mayores Lo de la pólvora no pasó a mayores Pero yo tanto que alardeaba de mi sobaco Y se me quemó fue el sobaco Me quedé el sobaco corotido Aunque al principio se habló de que la joven se había recibido heridas de consideración Ya que por lo general estos aparatos tienen un sistema de seguridad La intérprete del sabroso Evidenció que la parte de su axil izquierda resultó afectada Yo que alardeaba de mi sobaco y se me quemó Bromeó la cantante sobre lo ocurrido el pasado domingo en Caucasia, Antioquia Lo de la pólvora no pasó a mayores Pero yo tanto que alardeaba de mi sobaco y se me quemó fue el sobaco Me quedé el sobaco corotido Poco herida Un chorro de chispa utilizado en el concierto Para embellecer el espectáculo Le cayó muy cerca la cara Lo que provocó la preocupación de sus seguidores ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres mentir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quiero irse sin ti Espero que todo lo que diga pueda ser utilizada en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonarme Yo no quise besar de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amiga Yo quiero es abrazarte Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Siempre lo más top de internet Lo encuentras aquí en Lo Más Top